A las niñas les gusta el voleibol, a los niños les gusta el bullpog, y a los hombres nos gusta la lucha libre. Eso es un combate a tres caídas en Bajo Las Capuchas. Señoras y señores, niños y niñas, caramelos y bolitas, queridos hermanos y únicos amigos, Bienvenidos a esta nueva edición de Bajo Las Capuchas, estrenando agosto para nosotros. La semana pasada que no vinimos, todavía no era agosto, ¿verdad? La semana pasada que no vinimos, no era agosto. Ah, bueno, entonces ahora estamos haciendo el primer programa de agosto. Fue el último de julio. El último de julio, este es el primero de agosto, y este, ¿cómo se llama? Y ahora sí que estamos inaugurando la semana con una torrencial lluvia aquí en la Ciudad de México. ¿Cuándo llovió? De su tamaño, pues ayer. Ah, ya, no sé, estaba guardadito yo. Sí, es más, hasta el viaje ese que iba a ser el ánima de Coyoacán, ahí a la Casa de las Muñecas, se desbordó, porque la Isla de las Muñecas terminó en el Zócalo. ¿A poco? Sí. Ahí terminaron todas las muñecas, ahí todas, con sus cabelleras todas chopeadas. Sí, no, y con sus ojos deshojados. Tus ojos deshojados. Sí, muy caro. No, es que, bueno, la gente que no ha visto la Isla de las Muñecas aquí en México, en la parte sur, digamos que hay un lugar que se llama Xochimilco, que es un lugar que guarda la tradición que se manejaba en tiempos prehistánicos, en donde todos esos canales de agua llegaban hasta lo que era el centro de aquí de la ciudad, que ya se le llamaba Ciudad de México, no sé de dónde hablos o en qué momento salió el municipio federal, pero bueno, el asunto es que hay un lugar en una parte desconocida del paseo de Xochimilco, en donde llegas a un lugar que se llama la Isla de las Muñecas, que era una, ¿cómo decirlo?, la propiedad de un señor, que le empezaron a regalar muñecas y las colgaba, pero las colgaba así como colgadas del pescuezo, de los canales. Bien raro, ¿verdad? Bien macabro. Sí, sin los ojos y toda la cosa. Yo entré hace muchos años, hace como unos 15, 16 años, y la verdad decías, qué grueso con este rollo, pero se volvió muy popular el lugar, el señor ya hasta se murió. Ya no sé cómo sea el tour o cómo le hagan para estar allá o qué rollo, pero pues sí se volvió algo como muy popular. Insisto, no es, digamos, en el río o el canal principal ni ninguna de sus vertientes, sino que digamos que de la, ¿cómo se llama?, del embarcadero principal, tienes que subir tu trajinera a una especie como de grúa y pasarlo para que vaya hacia el norte, donde no hay nada. O sea, es un río que no tiene nada, nada, es algo medio terrible. Pero bueno, como no estamos hablando de cosas del más allá, ni del más acá, ni mucho menos, déjenme presentarles el día de hoy, que está aquí a mi izquierda, está teniendo muchos problemas otra vez con todo este asunto de la tecnología. Él es el macho lomo plateado, axila sudada, único de únicos que no obedece a nadie. Él es Mauricio, el tigre. ¡Aguatlón! Ya, 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 ya un feliz lunes, ya regresando yo de vacaciones, porque sí estuve chidas las vacaciones. Así que, este, pues vamos a darle, yo te tengo un regalito. A ver. Mira. A ver, va a ver. ¡Ve nada más de eso! La señora Gina Montes. ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? No, sí estaba, pero qué barra. No bailaba muy bien, la neta. ¿Y a quién chingos le interesaba que bailara o no? Pues era bailarina del programa, ¿cómo que a quién le interesaba que bailara o no? Era la de, este, de Nankyur, güey, qué importa. Así resultaba ser un buen regaldito. Ve nada más, la señora, qué barra. Qué piernas tan largas, ¿eh? Es que era, sí, tenía piernas muy largas. No sé si era alta, porque no te voy a sacar una fotografía de ella en la actualidad y no se veía tan alta. Pero junto a César Costa, cualquiera era alta. Ah, bueno, eso sí. Sí, no, es que ese cuento es como del tamaño del hijo del santo. De hecho, la nariz también es como del tamaño del hijo del santo. ¿Ah, sí? Sí, no, no, está cañón. Pero bueno, igual de buena onda los dos. Ya comparados con otros, claro que sí. No, no, aquí sé cómo lo hiciste para sacarte mi copyright de Televisa, pero vean nada más, este era Gina Montes del programa La Carabina de Ambrosio. Muy guapa, ¿eh? Y todavía las fotos de la actualidad se ve... Ah, hasta luego te las paso, porque ya no alcanzé a bajar hasta ese rato. Y de hecho, ¿sabes qué? No solamente hay fotos, hay una entrevista que le están haciendo allá, este... Actualmente. Ah, órale, que creo que sigue viviendo en Nueva York, no sé qué rollo. Sí, una cosa, sí, vamos sacando, porque tenemos un chorro de ropa aquí lavar. Bueno, déjame decirles que en este momento y el día de hoy yo soy el testigo aquí. Ah, sí, este... Por eso te había puesto el otro. Ahí está. Esta es la original, bueno, digamos que la canción con la que conocíamos a Gina Montes, ¿no? ¿Pero todavía no sabes cómo se llama? ¿La canción? Sí, por ahí anda la canción, pero luego la averigüo. Ah, qué bueno, el grupo y este, ¿cómo se llama? Porque este es un remix. Ah, sí, es cierto, sí se le nota. El remix de... Bueno, con las capuchas, no es cierto. Quisiera. De la Carolina de Ambrosio. No, fíjate que si nos trajeron una secre así como esta, así como no, vale la pena. ¿Aquí? Sí, no, lo que... ¿Aquí? Se supone que... Se supone que Selena Guerra y después Olivia Montenegro eran los que iban a hacer ese papel y nomás, ¿no? Sí, pero ya, este, ya fuiste a lo de tu demanda por acoso sexual. Ah, sí, este, ¿cómo se llama? Ya las demandé porque se pasaban de listas conmigo aquí en el programa y pues como que no. Se te quedaban viendo a los huehues. Sí, no, qué grueso. No, no es cierto, muchos saludos para ellos con mucho respeto. Bueno. Para ver, para ver si los encontraban. Sí, ¿verdad? No, ¿cómo no? Lo que pasa es que se desbordaban. Se desbordaban, sí. Ustedes no están para solos, yo para cuantos, pero por eso está la mesa aquí. Ahora sí, ahora sí, ¿cómo no? Aquí está la mesa por eso. Bueno. Ay, ay, ay. Este, ¿a qué vamos hoy, mi querido Mau? Pues mira, vamos a nuestra querida sección esta que dice Facebookiendo. ¿Qué te parece esto? Creo que ya lo habíamos... No, no lo habíamos platicado. No, no lo habíamos platicado. Pero, bueno, vean nada más, a ver, ¿qué anda con los deditos de la mano derecha de la señorita Apache? Y mira, 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 mira. ¿Qué? Se está sacando un piojo, qué chingazo. Qué burdo. Sí, no, completamente burdo. Y ahorita van a ver lo que sigue. Y la señorita Apache ahí está. Por lo menos hubiera agachado hacia el... ¿Cómo se llama? Hacia el poste y hubiera sido menos obvia. Y eso no para ahí, ¿eh? Eso para nada. No, 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 todavía lo que sigue. Ahora supuestamente le pegó en la cabeza de una manera muy cabrona. Y ahora sí, le va a sacar la mole. Ahí está. Y el otro güey según viene a auxiliarla. Pero vean la mano derecha del otro güey. Burdo totalmente todo. Y vean así, bien obvio, le está haciendo una cortada. A mí que no me vengan compadre. Y la otra lo está tapando. O sea, no hay nada que ocultar aquí, o sea... Sí, son pendejos. No hay nada que cuidar aquí porque ya es burdo lo que estamos viendo y totalmente falta de recursos. Sí, no, no. Yo lo que tengo que decir, y aunque me critiquen, yo pienso que la señora Fabia Pache le está haciendo mucho daño a la lucha libre. La verdad es que sí, había demostrado que era buena luchadora, pero con ese tipo de perdón por la expresión, pero de pendejadas, no me van a llegar muy lejos. De por sí, la gente ya no quiere mucho a AAA y les está costando mucho trabajo vender todo lo que es su, ¿cómo se llama? Su triple manía. Que antes presumían para estas fechas que ya habían vendido toda la chingada que fue y que vino. Y por ejemplo, la lucha de puestas se van a tener en su función estelar. No está llamando la atención, sobre todo que ahorita dijo L.A. Pache. Esta es la que va a ser máscara contra cabellera, ¿no? Máscara contra cabellera. Y lo más seguro es que va a perder Lady Jani. Lo más seguro. Sí, lo más seguro, pero con la bajita incluida. Y aunque perdiera Fabio Apache, como perdió el otro día, ni siquiera se cortó el cabello. Sí, pues fue unos fraudes. Nada más se cortó un poquito las puntitas y anduvo ahí con su gorrita un rato. Sí, no, no, no. O sea, no entiendo. Si de esto vives, ¿por qué no cuidas el changarro? Sí, no, no, no. La verdad es que cuando la gente no sabe manejar la lucha libre, oígase la señora, ¿cómo se llama? Peña. Marisela. Marisela Peña. Marisela Peña y Dorian. O sea, pues no más, ¿no? O sea, son gente que no han estado nunca en el deporte, que nunca han hecho gran cosa, que hicieron todo lo que estaba haciendo el hermano que sí sabía que tenía colmillo. Pero aquí con este tipo de cuestiones tan burdas como que dices, no, mano, está cañón. Horrible, horrible. Sobre todo si estás trabajando para televisión, no puedes hacer semejantes estupideces, sinceramente. Y ahora que no me digan que no, que no se nota que yo, que el piojo, que la chinga, no es cierto, güey. Totalmente burdo, totalmente burdo, obvio. Sí. Decíamos, falto de recursos, porque realmente entendemos, por ejemplo, las personas que ya tienen mucho tiempo en este negocio y que les cuesta mucho trabajo, de repente se sangran. Sí. Este, para poder, digamos, como cubrir cierto tiempo, armar cierta, este, pasión, a lo mejor ahí en los, este, en los aficionados, qué sé yo. Pero realmente eso de sangrarse, pues ya es de gente que ya le falta recursos. Sí, la verdad, sí. Y así tan novio, pues peor tantito, ¿no? Y te digo que la navajita en las manos de la señora, este, Fabi Apache, o como se llama. Qué horrible, qué horrible. Y luego del otro, güey, o sea, que se agarra y se pone así, ya casi, casi, déjame verte, mira, aquí le voy a abrir así, así está el güey, o sea. Sí, una cosa así. Según esto la tapa, pero no la tapa. No me hagas enojar, vamos a ver algo mejor, mira. A ver. Nos mandaron los diseños de mil máscaras. Este no es del, este tiene un poquito de inteligencia, pero el primero que acabas de poner. Ahorita le voy a dar la vuelta. A ver. Este también, este, ¿sabes qué? Se lo sacaron de C-Triple y este se lo dibujó un japonés. Oh. Sí, no, tiene mucha idea. Ahí está, este es lo del concurso de mil máscaras de la revista. Este ni la hizo, ¿eh? Ahí dice sin nombre remitente, ¿eh? Y es el diseño clásico que nada más le falta la M. Ajá, y que según diseñó. Este es el del marcianito que tú decías. Este es horrible. Pero él lo diseñó. Él lo diseñó. Ok. Velo, parece como de niño de kindergarten, hermano. Oye, pero luego, estaba viendo, la cabezota no está muy grandota. ¿De qué tú? O sea, de mil máscaras. ¿Por qué? Tiene una cabeza grande. Porque se ve, o sea, mira la relación de los ojos, la boca y la nariz y se le ve una frentezotota. Sí, sí, está, está frentudo. Tiene una cabeza grande. De hecho, este, digo, no, no, no puedo decirte que se, mira, ahí está, esa es la máscara original. Ya, o sea, este, el otro día en un programa dijimos quién era el diseñador. Vea esto, cabrón. O sea, la boquita se supone que son las nubes. Los ojos, el fuego y los de arriba, no manches, o sea, está peor que en organito mi alegría. Qué de niño. Oye, pero lo que te decía yo es que sí, esta es una over mask, por eso está tan grandototota. Esta es una, esta no, porque abajo se notaría la máscara. No, de ninguna se nota abajo la máscara, pero yo lo que voy a decir es que se ven como muy grandes. Cuando tiene, él usa over mask, que son máscaras más grandes para poder ponerse las encima de la máscara normal. Sin embargo, el señor sí tiene la cabeza grande. Sí, 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 es este, digamos que. Sí es choique. Dentro de los normales, no, no, este, como los brazos, que tenían la cabeza más grande, pero pues la verdad es que era por la grasa que tenían en la cara. Ajá. Este, pues este cuate, sí, es de los que, él y el doctor Wagner, papá, eran de los más cabezones de la lucha libre. Y esto que me encontré aquí, ahorita le doy las gracias a todos los que nos fueron mandando todo esto, ¿eh? A ver. De la música, eso es, y está desde Enric, 1980. Ok. Y les voy a decir qué es lo que a mí me gustó. A ver. Está ya atrás la orquesta, ¿la alcanzan a ver? Sí. La orquesta, la dupla formada por el faraón y la momia. Y algo que, o sea, yo he visto que AAA invita al trío, qué sé yo. Ajá. O que de repente en arenas pequeñas invitan a grupos de roja y medio de tres pesos. Ajá, pero le echa más producción. Eso es lo que te iba a decir, que esta es la lucha chilena de 1980 y la música que están escuchando es música especialmente compuesta para los luchadores. Y tienes a la orquesta, tienes a los cantantes, tienes al director, o sea, como todo este tipo de cosas que digo, híjole, yo la neta es que les aplaudo porque en México yo no he visto una sola función que haga esto. Yo. Lo del grupo tiene toda la razón, pero este tipo de cuestiones nos hacían en Arena México. ¿Sabes quién salía más o menos por el estilo? Sí, 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 eso te lo reconozco, pues. Ajá. Pero, digamos, para mí, obviamente, como músico, como que el escuchar ahí la sección de metales, el director, como todo esto, puta, a mí se me antoja, o sea, yo pago nomás es por ir a ver las entradas en vivo, ¿eh? No des ideas porque la AAA te lo va a piratear. Lo ha hecho, pero lo ha hecho de una manera tan pobre como las cortadas que hace rato se estaban haciendo, ¿no? Bien burdas. Y he visto también que han invitado a grupos de rock, sobre todo la López Mateos, pero algo así bien hecho, ahorita va a escuchar a las cantantes. El profeso para. Escucha, 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 escucha. Ajá. Aunque sea ridícula la letra, ¿eh? Sí, no importa. Este fue El Faraón, Ya les va la momia. Ajá. Y estamos hablando de 1980, ¿eh? Oye, eso sigue muy bien, ¿eh? ¿Sabes qué me recuerda? Ahí están en las cantantes, ahorita las vas a ver, ahí están. Ándale. Bien presentado todo, bien hecho todo, se escucha perfectamente. ¿Y eso qué es para televisión? Y el trabajo de hacer este, ¿cómo se llama? La letra para los personajes. Eso es lo que te estoy diciendo, es la música ex profeso para los personajes. No, no, que se las fusilan de otros lados. No, no, es que a mí me gustó y póngame la cumbia de no sé qué. Sí. No, es la música para cada uno de los personajes. ¿Sabes que me da cierta emoción porque me recuerda a la entrada de las series de anime como más indiércula? Es lo que te estoy diciendo, eso es 1980. Imagínate. Yo lo quise rescatar porque la neta a mí se me hizo una joya y eso es lucha libre chilena. Sí, la verdad que está muy padre. Podemos aprender de todos lados y sinceramente yo creo que es algo que le hace falta al espectáculo. Porque por ejemplo yo estaba viendo este asunto de las edecanes que antes eran así como lo que arrastraban a la gente. Ajá. Ya se vinieron para abajo, ya nadie sabe quién va a estar ni las anuncian. O sea, nada más llegan y están las mujeres en pelotas y se acabó. ¿Cómo no? Pues de repente, por ejemplo, si estás anunciando que va este Carolina Rodríguez. Ya no va, ya está retirada. Bueno, pues no sé, pero de repente hay gente que las conoce muy bien. Bueno, es más, Solar no anuncia a las edecanes si no vas ahí de viejo caliente. Porque conoces más a las edecanes a veces que a los luchadores que invitan. Ya las últimas veces ya no las he visto conocidas. De repente digo, ¿y esta dónde sale? Por ejemplo, cuando iba a la Carolina o hice la Palacios. Ajá. O sea, sí las conocía. Había una morena que ya no recuerdo cómo se llamaba, también la conocía. Y otra que se había salido en Playboy. Ajá. Pero de ahí en fuera ya no hay nada conocido. Bueno, lo que pasa es que ya se han ido renovando. Sí, pero ya no se están pegando tanto. O sea. Yo creo que sí, ¿eh? A ver, ¿cómo se llaman las del viernes? Erika Canseco. No, no, manches, no, eso no fue. Ahí está, ahí está, ¿cómo no? Ya le gané porque sí, es cierto. O sea, hay un edecán que se llama Erika Canseco. Pero no estaba el viernes. Bueno, pues no sé, yo no voy a la Arena México, pero. No, ese es el asunto. Pero yo sé que hay gente que sigue a las edecanes más que a los luchadores. Y les lleva sus flores y mi reina, te voy a sacar de chambear. Había. ¿Qué haces aquí? Pero mira, por ejemplo, ya en las corteleras ni siquiera mencionan, van a estar tal, 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 tal edecán. Ah, no lo he visto. Eso lo hacían antes, es lo que te digo, que por eso siento que ya se ha venido más para abajo. Y la verdad está bien porque lo importante es el deporte. Y nos quedan 50 segundos. ¿Qué tal el todo de raquetazos? Toma, güey, toma, güey, toma, güey, toma. Esto va a estar muy bueno, vean, vean. Toma, güey. Ahora vean, 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 vean. Mi madres. No, es cierto. Te lo juro. Sí, de veras. Sí, por lo menos por la de arriba, sí, mira, ahí está. A ver, toma, güey. Qué ángel de este par de cabrones. Sí, la neta. Qué ángel de este par de cabrones. La superneta, fíjate que así es como se hacen los luchadores con Ángel. Y sobre todo la L.A. Park, siendo quien es, que tenga esa humildad de hacer sus mamadas. Sí, 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 sí. Qué divertido. Y no era una arena grande. No, era el Azteca Budokan, creo. Bueno, vámonos. Vámonos. Vámonos al Facebook. Síganos a Facebook. Estamos en Facebook Live. Vamos a ver con las capuchas. Burbujita, burbujita, burbujita. De la pal de uva pico. Cuando alguien tiene mala digestión. Al instante burbujita, entrenación. Los esposos mucha plata en sus grandes recepciones se sirven tales porciones que la indigestión los mata. Y a todo el mundo dan lata con su triste exclamación. Ay, qué espantosa indigestión. Ahora, ¿quién nos la quita? ¿Se las quita? Burbujita, de la sal de uva pico. Burbujita, burbujita, burbujita. De la sal de uva pico. Cuando alguien tiene mala digestión. Al instante burbujita, entrenación. Jejeje, de indigestión de alguien. Jejeje, ¿verdad que sí? Al instante burbujita, entrenación. Ya estamos aquí, este, comenzando nuestra etapa en el Facebook, el día de hoy del programa. En el Facebook. En el Facebook. Estamos en el Facebook Live. ¿Cómo se llama? Esperemos que nos estén siguiendo. Perdón, ahorita no pudimos dar los, este, mensajes por el Periscope. La verdad es que se nos pasaron. Ah, sí, nos llegaron un chorro de mensajes, sí, pero por estar nada más con él. Ya saben cómo de repente se nos calienta el hocico, ¿verdad? Sí, se nos calienta mucho el hocico y ni modo, nos fuimos directito por allá, pero, este... ¿A dónde? ¿Directito a dónde? No sé, pero... Mejor especifica. Bueno, el próximo miércoles, que es la retransmisión del programa, todo lo que estaba pasando por el Periscope, no sé si vaya a salir. No, ya se fregaron, mejor darle los saludos por aquí, y por aquí los vamos saludando, ¿sale? Ya saben, en el principio de la segunda caída, todos los saludos que nos avienten, aquí los vamos a estar sacando. A ver, de una vez tenía, este, saludo para Daniel M. Moreno, para Norman Franco, para Carlos Lombreras Malacara, para Alejandro Delgado, para el Graviel Millán, para, este, J. Carlos G. Patiga, para Víctor M., que nos mandó también sus preguntas, y nos ha ido mandando, este, cosas para poder, este, comentar, y que estén en el, en el programa. En la sintonía del programa, y aquí, este, como decía... Tinieblas, usted pregunta a Tinieblas, contesta, no manches, güey. Déjame decirles una cosa, la verdad es que era un, este, y lo confesó Tinieblas una vez, este, conmigo platicando, que era un fusil de, de Alfredo Lamont, ahí en el Excélsior, que no me acuerdo cómo se llamaba, si, este, su, este, sección, que ahorita está Alfredo Lamont II, o III, el que está haciendo las, este, contestaciones del papá. ¡Oh! Entonces era lo mismo, por eso le decían, le decían al Gigante Sabio, pero él no, este, él ni se metía, él recibía las preguntas, las recibía alguien de la redacción de Editorial Audax, que era, este, la editorial de Valente Pérez, y alguien respondía ahí, ya las publicaba, y el chiste era generar toda esa controversia y expectativa sobre un personaje. Expectativa. Sí, que lo hacía muy bien Valente Pérez, la verdad es que era un genio para crear personajes. O sea, todos los que creó, uno lo sacó ya del contexto de la lucha libre como mil máscaras y a Tinieblas, y los demás fueron, este, pues realmente muy exitosos, exitosos como dos caras, aunque dos caras ya no siguió la idea original que se tenía de que un día era rudo y otro día era técnico, si no se quedó de técnico. Yo no sabía que tenía que cumplir con ese personaje, pero ya me, ahorita me lo aclaraste. Sí, tenía que cumplir con el personaje de que un día era rudo, otro día era técnico, otro día era rudo, otro día era técnico, no sé yo, o sea, su, su alma era de técnico, por eso decidieron cambiar la máscara, porque acuérdate que la parte de enfrente era la cara, o triste o alegre, y arriba tenía la cara o triste o alegre. Ah, sí, sí, sí. Sí, porque precisamente para cumplir con eso, y dijeron, no, pues no sale, no, pues entonces, ¿qué hacemos? No, pues ponle un águila bicéfala, ah, sólale, güey, ah. Y le pusieron dos caras por las dos águilas, dos cabezas. Ajá. Pero no porque eran dos personalidades distintas que así se manejaba el personaje. Oh, ya ves, dice que le baje, se ve bien nítida. Ah, pues a huevo acá el maestro, que ya tiene este, ¿cómo se llama? Ya le vemos mejorando, ¿no? Porque todavía hay como ahí sus detallitos. Ya, ya, y no, y no tenemos delay. Ay, es para acá. No, pues así. Bueno, en fin, este, ¿a qué vamos, mi querido Mau? Pues vamos si quieres una vez al chisme, ¿o qué? Vamos al chisme. Bueno, todo empezó. Una semana de mugre chisme. Ay, no es cierto, este no lo pasé, fíjate. A ver, ay. Que se supone, bueno, son varios de los accidentes, este, que se han presentado ahí como dentro de la lucha, ¿no? Sí. Este se supone que también empieza, este, a convulsionar. Ajá. Y, este, claro, recibe la atención, este... Médica. Pronta y rápida del referee, que le acomoda sus bracitos nada más y sus piernitas. No, pero pues tiene que entrar el médico en friega loca. Porque, fíjate que ese tipo de caídas es mala. Fíjate, pero él ya se está moviendo. Se convulsiona y todo lo que tú quieras, pero se está moviendo. Ya está reaccionando. Pero hay cuates que se quedan ahí completamente trabados. ¿Por qué? Porque una mala caída, una... No saber cómo meter la cabeza en este tipo de situaciones es lo que te trae, pues, consecuencias fatales, mano. Como lo que le pasó a Hayabusa. Que no es que no hubiera querido, se resbaló y vámonos. Hasta ahí fue el asunto. Sí. Ok, y este es otra parte, digamos, ¿cómo sería? Como de recordar lo que ha ido pasando. Sí. ¿Te acuerdas de la hija de Caronte que la tuvimos incluso aquí este...? En vivo. Sí, la tuvimos en un enlace. En un enlace, pero ve las cachetadas que le está acomodando, el otro se enojo. Y el madrazo que le soltó, ¿eh? Pero aquí llegó el papá y sí le dijo, espérate, güey, ya, basta. Y muy mal plan, cayó, pero totalmente enoqueada. Que bueno, ya tuvimos aquí también las opiniones de la hija de Caronte. Exactamente, ya sabemos de todo este chisme que sucedió con la hija de Caronte. Así es. Ajá. Y se hubieran subido al rin, güeyes, o sea, no manches. Bueno, yo creo que el papá y bien decía este... Ay, se me iba a salir su nombre. Ajá. La hija de Caronte que este... Que no se dio cuenta su papá. Órale. Y bueno, pues ya vamos, digamos, directamente a esto que fue lo que pasó. Ay, no es cierto esto. A ver. La Comisión Municipal de Lucha Libre retiró la licencia al luchador Black Skeller, quien aparece en un video compartido por redes sociales, golpeando a una joven edecán conocida como enigmática. Así lo dio a conocer Guadalupe Buye, presidenta de dicha comisión. Pues Buye... La mesa disciplinaria de la comisión de aquí de Ciudad Juárez, pues ahorita ya hemos llegado a... ¿Es como la fantasma de allá o qué? A acordar que... Sí, pero esta chava trabaja mejor. Definitivamente que la ciudad de la licencia a nivel nacional se va a enviar un comunicado para que estén enterados todas las comisiones. ¿Ella también era luchadora o no? Sí, como no, la famosa sirenita. Ah, ¿es la sirenita? Sí. No, no la reconocí, fíjate. Respecto al público. No, la señora en sus buenos tiempos, ahí en la de México, ¿qué cuerpazo tenía? Y hacía pareja con Lola González. O sea, era una luchadora, pero de las buenas, de las pesadas, de las legendarias. Sí, la verdad, pues por el jaloneo y como pues es lógico, ¿verdad? Siempre el jaloneo de un varón hacia una dama pues es más fuerte. Dice, pues me duele el cuerpo, este, o sea, me siento cansada, pero este, pues estoy bien. El video se viralizó por la impactante golpiza que sufrió la joven, lo que dejó al descubierto la falta de medidas de seguridad en este tipo de espectáculo. Nada, así como hace rato también con el referido, no hay nada. Ahora, si ahorita puedes volver a pasar el video desde el principio, quiero señalar algo. A ver, creo que por acá la tengo. A ver. No, esta no es, creo que es esta. No, este tampoco. Tampoco. Ay, creo que ese no lo puse, fíjate. A ver. Porque nada más tengo esto de aquí. Ve, ve, vele las manos a la chava y ve a dónde está agarrándolo a él. No le está jalando de los pelos. Ella se está agarrando bien. Y ve, por ejemplo, ve ese golpe, no le alcanzó a dar bien. No. Ok. Ajá. Ok, vamos a ver, porque aquí viene toda la demás parte de este pinche enjuague. Bueno, tenemos aquí también, ah, esto que iba a poner ya hace rato. Que pues que subió y... Es de enigmática su hermano y su papá. Ok. Por su salud, primero que nada, queremos que ella esté bien y pues aquí está. Y quiere decirles unas palabras, la H Comisión de Ciudad Juárez, pues se ha esforzado para tener esta familia, para que ellos les digan que, que, lo agradecido que está, este, de todos los saludos, de todo el apoyo, de todos, todos los que sean, este, eh, o sea, eh, pues, pero, este, haciendo una, una mención de ella, de, se preocupa por su salud y todo eso. Pues bueno, les dejo a ellos para que ellos sigan comunicándose y dándoles las gracias a todos ustedes. Bueno, este, primeramente quisiera decir que gracias a Dios estoy bien, este, estuve un poco grave, pero ya vamos saliendo adelante. Eh, le doy gracias por su apoyo, por sus oraciones, que me mandaron, especialmente las personas, mis fans, todo. Gracias. Este, también quisiera pedirle a la comunidad que por favor no caigan en estafas de la gente. Nosotros no hemos pedido ayuda de ninguna forma, este, hemos visto muchas publicaciones, se hizo muy viral el video, pero, quiero dar gracias por apoyarme y a enseñarme también a mi familia. Y pues, aquí estamos, echándole ganas y gracias. Muy buenas tardes, tenga todo el público. Este, estoy muy agradecido que nos hayan apoyado y estoy muy contento porque mi hija está de pie y por lo pronto ahorita está muy bien y ahí la llevamos para, listos para seguir adelante. Ese público querido que tengo de Ciudad Juárez, estoy muy agradecido con todos ustedes y sigo esperando que nos sigan apoyando a los enigmáticos, por favor, que nos dejen todo eso, hombre. Los enigmáticos, hasta ahorita ya se iban a conocer. Sí. Que nos apoyen. Y este güey menos que todos, yo le digo tampoco. Se hagan. Menos que todos. Bueno, vamos al otro, ¿no? Sí. Tras la polémica que se ha generado luego de que a través de las redes sociales. Eso fue la, la, pero fíjate, la chava no se, este, ¿cómo se llama? No se cubrió y cualquier luchador se cubre en este tipo de cuestiones. Ahora, llega el papá, no lo defiende nada más, le dice, sácate, oye esto, oigan esto. El hermano, creo. Sí. Sin embargo, a pesar de que él avisó desde el momento en que la iba a golpear, la joven no supo cubrirse. Jorge Renato indicó que él le pidió al papá de la muchacha que no la subiera al ring. De la muchacha. Ya que no estaba preparada para luchar. Desde la semana antepasada ya hemos trabajado con esa muchacha y trabajamos con el señor, con el enigmático. Le dijimos que no subiera a su princesa, así le dijimos. Y el sábado este pasado, que pasó el problema ese, la volvió a subir. Pero ya le hemos dicho que no la subiera porque ella no está registrada en la comisión de boxe y lucha. Es menor de edad. Y aparte, no tiene, pues no tiene escuela, no tiene nada para empezar, o sea, para que la suben. Yo estoy consciente de lo que hice. Ahora yo a ella le dije, cúbrase, nunca se cubrió. Black Skeller manifestó que él no tiene nada en contra de la familia de la luchadora y que el evento se había planeado. Uy, qué bárbaro, qué trofeazos, eh. Y que fue el propio papá de la joven quien pidió que la atacaran, a pesar de que no cuenta con licencia de la comisión de boxe. ¿Qué? ¿98, dice? Lo que pasó, que el señor, el papá, nos lo encandiló, pues, en la palabra, dicen. Dijo, en cuanto va subiendo ella, agárrala y déle. Entonces, fue lo que trabajamos nosotros. Cuando ellos salieron, nosotros les dimos a ellos también, o sea, a los tres. Ahora el muchacho tampoco, creo que tampoco tiene licencia. ¿Por qué? Porque los permiten subir así. Ya los está quemando. Mire, a mí la comisión de boxe y lucha, a mí no me habló para nada. Ahora tenemos muchos problemas ahí. Ahora dicen que yo subí drogado. Yo estoy expuesto a un antidope. Jorge Renato precisó que la comisión de lucha no le ha notificado de la supuesta suspensión de su licencia como luchador. Que inclusive, después de lo ocurrido, él continuó trabajando. Que él sabe que se supone que está suspendido por lo que ha visto en los medios de comunicación. Conmigo no han hablado para nada, nada. Y es más, inclusive, anoche me hablaron del Estado de México. Quieren que vaya a luchar. Y yo voy a ir, porque le voy a decir. Yo le dije, no soy de allá de México, le dije, me cancelaron la licencia. No, no, vamos a ver eso primero, a ver qué pasa. Pero me están pidiendo para el Estado de México y voy a ir. Inclusive hasta mi compañero, el que se fue 33, él abogó por mí también, porque no debe subir una mujer, un hombre, que no se va a comparar la fuerza. Así mismo, manifestó que existen muchas irregularidades en la comisión de lucha, como lo es, que no se presentan en todas las arenas para revisar, que cuenten con lo indispensable para que ellos puedan trabajar. Así como que no existen botiquines, no hay paramédicos, ni nadie que les pueda ayudar si se accidentan. Antonio Rueda, Walter García, Raúl Bailón, las noticias. Pues hasta ahí está el planteamiento. A ver, déjame decirte algo que vamos a checar desde un principio, ¿no? Dale. Perdón por lo que voy a decir del señor Blacksguilder, enigmáticos y toda la familia, pero todos ustedes son unos luchadores de pueblito. Unos luchadores que no valen la pena, unos luchadores que son llaneros. Este, que la verdad es el asunto de que no, que mi hija que encandíndame, que no sé qué, que no sabe luchar, que no puede subir. Es decir, güey, está subiendo como ballet. Ajá. Y hay muchas chavas que suben como ballet. Ajá. Sí, y que nunca nadie las ha tocado. Ok. Es más, de las ballets más antiguas que se conocen aquí en México, había una que se llamaba, ay, venía con este, en el, en el Torreo de Cuatro Caminos. ¿Es mi Janet? No, antes de esa, una, una como, no, no Lady Victoria, la actual, sino una anterior, que venía con un exótico que se llamaba Adriana Donis. Oh. Se presentó en el Torreo de Cuatro Caminos. ¿Eh? Sí, una, dos, han salido, este, ballet sombres, por ejemplo, este, este, ¿cómo se llama? El que perdió la cabellera con, este, con mil máscaras, el primer luchador que perdía la cabellera con mil máscaras, se me lo dio ahorita su nombre, este, ¿cómo se llama? También subía con un ballet, y los ballet eran intocables, simple y sencillamente llegaban como parte del show, parte de la trama. O sea, un luchador no tiene por qué tocar al ballet, pero para nada. Y este pendejo, perdóname, Black Skeller, idiota, pseudo luchador, y te lo digo desde este punto, desde este punto aquí, y si me quieres callar el hocico, va a ver si tienes huevos para venir a callármelo, cabrón. Porque tú no eres luchador, ni, ni el pendejo del enigmático, ni su pinche hijo son luchadores. Ustedes nada más vienen a echarle mierda al deporte, pero en cuanto se enfrenten a un verdadero luchador, vamos a ver cómo nos la llevamos. No, pues ahí sí ya fue. Sí, bola de maricones, todos, ¿no? Ok, se los digo a todos. Este, ¿cómo se llama? Te digo, las edecanes son intocables, punto. Así, ballet, edecanes, lo que seas, va, se acabó. Una, dos. Empezaron a hacer un pinche jueguito muy pendejo. ¿Por qué? Porque como te das cuenta, alguien que ya tiene experiencia se da cuenta cómo es este que se puede agarrar para evitar que te lastimen. Sí. Se supone que le jaló de los cabellos. Ajá. Sí, pero ella le estaba agarrando a él, le estaba agarrando los, este, ¿cómo se llama? Las manos. Las muñecas, las manos. Entonces, eso hace un efecto que ya no, este, te empieza a jalar de los cabellos, ni mucho menos. El güey este, cuando estaba de darle una patada, se la dio del lado. Ajá. Y la chava ni siquiera cayó del lado que tenían que haber dado la patada. Ok. Y ciertamente a la hora de aventarle la silla, pudo haber hecho lo que siempre hacen de las dos patitas y órale cómo va, ¿no? Ajá. Este, la chava, pues, no, no sabía ni qué pedo, pero es que no tenían por qué haber hecho eso. Ajá. Dos, lo que se castiga es el lecho, no el dicho. Ya se va, vamos a la segunda caída y seguimos con esto. Vámonos, comer chalito. Vámonos. 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 Bueno, entonces nos regresamos a este tipo de asuntos en donde estuvieron lo que hicieron fue un espectáculo montado por lo que dijo el señor luego le suspendió la licencia no, no se la suspendieron el chiste ¿sabes qué es lo que me da más vergüenza de todo esto mi querido Mau? que decían que el Black Skeller era una leyenda, ¿leyenda de qué? de nada, porque creo que les da clases de lucha hasta allá los de su rancho y ¿sabes qué es lo peor de todo mi querido Mau? o sea, no es que le estemos dando publicidad o no a algún pendejo bueno para nada como este cabrón, el asunto es ¿dónde está quedando la lucha libre? horrible, yo ahorita te voy a decir todo lo que ya nos estuvieron chambeando a ver porque después de todo esto y la misma chica esta lo dijo que no habían pedido ningún tipo de ayuda ajá salió esta señorita Zafiro a rifar alguno de sus equipos para poderle apoyar entonces a la chica ¿qué? y esta página que dice lucha Juárez pues empezó a calentar digamos todo esto para hacer entonces el enfrentamiento de Skeller contra Zafiro y entonces a partir de ahí pues empezaron a chambear ya toda la situación mira, esperamos tu respuesta Zafiro Solís y ya está la fecha ya está la fecha para 19 de agosto 530 el Nery Santos o no me acuerdo cómo se llama ahí el auditorio ajá de Ciudad Juárez sí, así es ahí está, mira ¿quién se anima contra Rey Skeller? ya ni siquiera era Black ahora es Rey es que es una forma de saltarte el asunto de la licencia oh, pues eso puede ser, ¿no? ajá y luego para que no se anden lo vi lo cual a mí ya me parece ridículo de todas de todas todas mira lo que te espera mija ahí estamos 19 de agosto como vamos a ver ahí en triple A ah, qué raro en triple A para que veas mira mija mira mira no eres nada mija no eres nada mira yo mero yo mero soy el bueno de la silla eh para que vea nomás con quién te vas a enfrentar ahora a cuál quieres de estos a cuál quieres pregunta a cuál quieres de ellos a cuál quieres a cuál quieres para que le portes a su madre tú pobre idiota pero vamos a ver a la madre usted y yo mija si la quiere sin refere y así sin ser con ni sin nada oye Black Skeller Rey Skeller como te llames eres bien puto y bien pendejo güey o sea va a ser una empresa que presenta payasos como tú la neta es que ya ni la chingan para que no te enojes te voy a comprar tu piñata ah mira ya se puso hasta de moda la piñata del Black Skeller o del Rey Skeller qué ridiculez verdaderamente qué ridiculez no ya ni la chingan bueno aquí el asunto es yo me acuerdo que Ciudad Juárez esa parte de Chihuahua tenía grandes luchadores por ejemplo estamos hablando de Flamar Roja ajá estamos hablando de Rocky Star ok estamos hablando de Cinta de Oro ajá era la tierra del cobarde del este cómo se llama del impostor fishman de dónde era era de la laguna pero se fue a prender allá a Ciudad Juárez a Ciudad Juárez no era oriundo de Ciudad Juárez exactamente ahí era maestro Gori Guerrero allá prendió Lola González llega este pendejo bueno no él sino toda la situación que de alguna manera cocina que se pueda presentar este tipo de cosas ¿no? sí y sabes que es lo peor de todo que nos damos cuenta y perdón ahora sí ya va ahora toda Ciudad Juárez ok que ustedes se tengan que meter en este tipo de cuestiones en lugar de hacer grandes héroes de la lucha libre como los que tenían o sea insisto estamos hablando de Flamar Roja de Rocky Star de este Cinta de Oro Cinta de Oro era un idolazo que ganó la máscara una de las tres veces que perdió la máscara del Tramán ajá la ganó Cinta de Oro eran unas funciones tremendas de leyenda y mira hasta donde han caído perdón la lucha libre en general allá en Ciudad Juárez está de la chingada y claro evidentemente Triple A iba a aprovechar al pendejo que ahorita viene a sustituir a los hermanos Brennan o viene a sustituir a Huicho Domínguez porque sale más barato o sea en vez de pagarle cincuenta mil baros a Huicho Domínguez ah pues súbete por siete pesos ah sí ahí vamos a hacerle a la mamada y vamos a hacerle a ver la Zafiro ahora sí nos vamos a poner de acuerdo y mira aquí está tu navajita y entonces yo te hago así y tú me haces así y ya vamos a hacer amiguitos y que eso de que se va a enfrentar a cualquiera de Triple A perdóname pero todos hacen el show pues sí o sea que llegue y que se enfrente no lo va a hacer cagada o sea te iba a decir que se enfrente con un solar no 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 mames no sirve tú no Blackskeller Reyeskeller o como sea como sea güey eres luchador de pueblito igual que tus compadres que los enigmáticos y toda esa bola de güey ahora una dos este es tan pendejo que no sabe cómo se manejan las funciones tú como empresa tienes que ir a que te autoricen la función en la comisión no la comisión va a ir a cualquier función que cualquier pendejo se le ocurra hacer sí tendrá que estar investigando la comisión dónde va a haber lucha libre para que les caiga cuando hacen ese tipo de funciones se llaman funciones llaneras y que es una función llanera es una función en donde lucha casi casi en los llanos güey es que ni siquiera son luchadores ok entonces si tu compadre el hijo del enigmático no tiene licencia es que está luchando de forma llanera igual que tú y tú estás de acuerdo con él porque estás haciendo lo mismo tres un buen luchador un verdadero luchador no se presta a este tipo de mamadas ni de pendejadas oye sabes que este dale una tunda a mi hija para que se curta oye de qué me estás hablando pendejo no pues es una cosa muy idiota soy profesional cabrón y yo no voy a hacer tus estupideces y es una vergüenza que tú vengas con eso y mira aquí lo dice bien Carlos Alan Juárez Ramírez ciudad Juárez con tantos problemas de feminicidios y la comisión permite eso no la permite lo acabo de mencionar no todas las funciones las van a registrar cuando tienen la obligación de hacerlo si es es malo ese tipo de cuestiones como lo acabas de decir tú que este se está tomando como mal ejemplo que claro y recuérdenlo y una vez lo digo o sea eso no fue un mal ejemplo eso fue un show mal montado nos están chambeando nos están chambeando o sea nada mal estamos haciendo el caldo gordo a todo este tipo de este de publicaciones ajá y ahí te va la otra donde también nos están haciendo el caldo gordo y nos están chambeando si no eso que salió en qué salió en TV notas TV novelas o no sé qué la fregada ajá que lo sacan sin máscara déjeme decirles que los fotógrafos de esta revista no andan en la calle viendo a ver quién se encuentran no para nada les llaman y les dicen oye mira podemos hacer esto podemos hacer el otro no sé qué no sé qué rollo vamos a estar en tal lugar ve para que nos tomes entonces unas fotos como si fuéramos saliendo entonces del lugar ajá así es yo no sé qué conectes tengan pero seguramente ya tienen algún conecta y con la revista claro a fuerza que dicho sea pues sirve para tres pesos toda la revista y entonces en general digamos yo no creo tampoco que a este místico le importe demasiado el personaje que le impusieron y de alguna manera pues yo creo que está tratando también de darle un poco más para arriba de lo que no se le ha podido dar su familia es conocida todo bueno cómo se apellida este güey los hermanos el otro hermano que también trae más caras pues vale más desde en cualquier momento si la pierden no hay pedo ya todo bueno sabe quién es si mira por ejemplo estás en el estacionamiento del lugar y sales con la máscara y luego te metes y estás sin máscara y vas con alguien o sea todo aquí no me digan que los de TV Nota sabían que él estaba casado con Carolina Rodríguez ya está todo este montadote ajá yo nada más quiero aclarar algo gente que realmente se cuida y voy a poner un ejemplo porque también tiene una esposa conocida el hijo del santo ustedes si un día ven a este Gabriela Obregón no se pasean o en un circo o lo que ustedes quieran nunca van a ver a ningún hombre con ella jamás o por lo menos un hombre con las características características del hijo del santo porque dentro de la lucha libre hay algo que tienes que este cómo se llama tienes que hacer un sacrificio pues sí cuidar respetar lo habíamos mencionado de la película esta del mago sí exactamente de la de este donde el gran truco se llamaba el gran truco sí en donde tú ni modo o sea eres un luchador enmascarado ahora sí que sacrificas tu vida de familia sabes que no me pueden ver contigo porque saben quién soy a menos que nadie conozca a tu esposa que también es otra forma de cubrirse ¿no? vas ahí y te mezclas con la gente como si no hubiera ningún problema conocen a tu esposa ya valió que eso ¿sí? por ejemplo Carolina Rodríguez es lo que estábamos mencionando hace rato de las más conocidas edecanes del Consejo Mundial de Lucha Libre Simón edecanes a ver cuando les han pegado a ellas no pues nunca regresando otra vez al otro asunto aunque déjame decirte que triple A también quiso hacer algún tipo de ángulo con las edecanes en algún momento sí y fíjate luego por ejemplo yo me acuerdo que algunas de las que estuvieron ahí iba a ser esta Selene la que estuvo ah pues la primera función donde debutó Sara Stock sí debutó como edecán de la triple A exactamente era edecán y hacían otro tipo de cuestiones pero ahí hay edecanes que ya las agarran pues ahora sí que saben hacer qué es lo que quieren hacer y van a hacer todo ese jueguito que no estoy completando no estoy para nada de acuerdo también te acuerdas que estaban peleando este luchadoras contra físico culturistas ahí en la triple A y otra mamada o sea híjole perdón triple A yo sé mira ¿por qué les pides perdón de sus marranadas? perdón pero son bien pendejos por lo que les voy a decir la verdad es que ya salen con cada jalada que bueno pero ¿sabes qué es el problema? que hay gente que lo consume eso es el grave problema pues ¿qué te puedo yo decir? sí o sea ahorita estamos hablando de Black Skeller pero no por Black Skeller ni darle publicidad sino para mencionar hasta dónde ha llegado la lucha libre de Ciudad Juárez y lamentablemente el lugar se va a llenar de bote en bote vas a ver sí no lo van a llenar puro morbo van a traer este pinche indio y no pues trátalo bien ahí sí trátalo bien porque se vaya a lastimar el señor como no sabe hacer nada como no sabe luchar está viejito y está todo panzón y todo mal hecho haces como que le pegas toma güey y te caes haces un Neymar haces un Neymar y el señor va a ser un chico de Neymar un Black Neymar el Black Neymar sí es cierto aquí lo utilizamos Black Skeller ahora es el Black Neymar el Black Neymar bueno nos quedan siete minutos de una vez vamos a este chisme vamos a ese chisme quédale con esto léelo dice Aníbal Yunder Razaheta Azul hola a toda la afición familia y seguidores como todos saben de la relación entre mi hermana Mónica y el adoptado hijo de una mujer de la vida galante Luis Roberto Rabadán quien después le dio de que le dio vida y lo puso en la cúspide de la lucha libre y le perdono todas sus porquerías usos y costumbres es que está muy redactado ya lo están leyendo ahora se jacta de que ya tiene relaciones con sus novias putas así dice y al gremio luchístico le platica de que ya no vive más con mi hermana a lo cual enfermó y transformó en su misma demencia solo quiero que todos sepan la clase de puto maricón pocos huevos que es y me refiero al bastardo de Blue Demon Junior no dice Junior pero es el Junior y que Dios no lo ponga en mi camino porque lo voy a partir del alma y esto es solo personal para que no piensen que son de otras cuestiones ok bueno vamos a hacer un análisis creo que tienes el video es más lo vas a poner en audio ¿no? el audio porque el video no sé ya creo que ya lo he bajado ajá a ver si escucha pedazos cabrón eres una porquería de persona de luchador te voy a hacer pedazos te lo prometo cabrón soy Aníbal ¿y qué? y bueno no hay pedo porque escucharon exclusivamente lo que dijeron lo que dijo este cuate va voy a buscar el face que es público y ella no lo está ocultando el face de la esposa de Blue Demon Junior es el de Money Blue ok así se llama ella Money Blue ustedes lo buscan allí en Facebook y ahí está ella con las fotografías es público y es público y se toma fotografías con él y toda la cosa etcétera 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 denuncias cuánto esto cuánto el otro no hay nada absolutamente nada uno dos si tuvieran problemas demoníeses es exclusivamente un problema de Demon y de ella Simón así de simple Simón ajá tres si realmente estás encabronado no lo pones en el Facebook ni dices yo Aníbal te voy a partir tu madre no güey o sea vas y lo haces estás yéndote para empezar contra la persona civil y tú como persona civil sin la máscara vas y le partes su madre así de simple Simón sabes dónde vive que no van a ser ningunas otras cuestiones ni la chingada perdón pero el hijo de Aníbal este hijo de Aníbal es más creo que era más exitoso el falso que destapaban allí en Tijuana que él es uno de los cuates de los luchadores que han tenido mayor nombre y más mediocres que han existido oye oye no dejes afuera el hijo del solitario por eso dije de los luchadores más mediocres que han existido de hecho son pareja el hijo del solitario y este güey ¿sentimental o...? no eso no sé pero de lucha libre sí de repente van y etcétera 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 el hijo de Aníbal nunca ha llegado a ninguna parte si no hace algún desmadre algún despapá como luchador la verdad si de veras dice que le va a romper la madre a Blue Demon Jr pues van a necesitar como 10 o 15 huellas porque él solito no va a poder o sea él como luchador no tiene nada tiene un físico que no tiene que ver nada con el del papá una condición física de la chingada o sea yo creo que sí te va a costar un trabajo y dudo mucho que lo logres ¿sí? tres que no me interesa llamar la atención mucho menos entonces no te pongas la máscara de Aníbal güey que se están pasando de listos con tu papá no, no es cierto güey o sea tu papá ya hizo su historia tu papá ya se murió tu papá fue una gran leyenda algo que no llegaste a ser tú ¿sí? creo que este tipo de chismes o sea esta semana me ha molestado porque ha sido la semana de los chismes de lavaderos de la lucha libre sí estamos como bajo las capuchas versión ventaneando versión ventaneando sí pero pues ni modo tú serías como el pedrito el pedrito ay sí todo marica pedrito sola no, con mi sueño no, eso sí ya es una grosería un reverendo este pendejo que no sabe ni dónde vive bueno ya púrrele porque nos quedan dos minutos y no leí un solo saludo vienen los saludos para ustedes Gabriel Villán saludos banda Carlos Alguerra Ramira saludos amigos Yamira Inuerta aquí Eduardo Díaz desde mi chamba así es Emanuel Segundo Martínez saludos desde Monterrey José Guzmán Gutiérrez Guzmán estoy de vacaciones y los estoy viendo en vivo saludos este a su equipo desde Guadalajara de la familia Gutiérrez Argueta gracias Yolis Rodríguez Sánchez te manda besito Felipe Reina saludos Oro Lara este cinco estrellas Freddy Luzo saludos Jesús Villanova saludos mis chavos desde Chicago la imagen se ve bien nítida gracias un gran triunfo para bajar las capuchas Pedro Rosas Escobero saludos a todos menos a Skeller por ser leyenda por ser marica puto es que el de eres puto y aparte ya es el Black Neymar Felipe Reina Licona se ve chingona transmisión y sin lajpapa este dice José Luis Estrada saludos José Luis Estrada Álvarez saludos Gabriel Millán que luchador fue el que se cayó de cabeza no lo sé ahorita lo averiguo J. Carlos G. Patiga le quitaron la licencia tiene licencia y cómo se llama y cómo está programado en Toluca yo creo que como rey es que leer pero le deberían de poner rey Neymar emperador azteca dice Carlos G. Patiga órale este Neftalí Marisela Ocano wow cómo le siguen dando para arriba a esa novela como si fuera la pena tanta promoción ya dimos todo no Neftalí el asunto no es eso el asunto es ver a dónde ha llegado la lucha libre en Ciudad Juárez eso es lo importante si por eso ya le dimos como que todas las las aristas así es Jorge Braulio toda madrera pero comenta sus cinco minutos de fama la enigmática Marco Gámez dice desde la iniciativa la del Perra Guayo ya nadie hizo nada y las condiciones en las arenas chicas siempre han sido un desastre me tocó ver una lesión de la hija de Caronte en lucha libre femenil en Monterrey 2011 donde ni botiquín tenían una función después quise regalarle dos botiquines y el promotor lo rechazó vámonos entonces a la tercera caída ahorita sigo leyendo todos los mensajes gracias banda síganos síganos caída secreta adiós listo bueno ya estamos aquí iniciando la caída secreta este la verdad es que bueno la caída secreta para los que ahorita nos siguieron en Facebook pero los que nos están viendo en la y es que te iba a decir como retransmisión si lo único que retransmitimos fue la primera y la segunda pero no han visto el teaser y no han visto la tercera caída que es cierto o sea ya para el miércoles este ven el programa completo se va a ser ahorita ya es miércoles se están viendo el programa completo esperemos que estén con tus palomitas saludos a toda la banda estamos en vivo ahí en el chat para que nos escriban sí oye y un saludo a Neftali que ahorita nos escribió este pues una gran luchadora también más o menos del tiempo de la sirenita este que es un honor que nos esté escuchando y viendo y todo lo demás y bueno vamos a seguir con lo que sigue oh si es que no me acabé los saludos dice Carlos Aranjuara Ramírez ese místico es más corriente que las galletas de animalitos este dice que no pasa el antidoping andale dice testigo el dólar Guillermo González de Cosí dice testigo Chapoy y Tigre Brijel ni más ni menos mano dice el ánima de Coyoacán era ballet de Lalo el exótico no pues yo creo que sigue siendo mano más que él es el exótico ahora Freddy Lucio saludos Héctor Lucas Carvajal saludos ese Lucas bueno antes de que sigas Benny Galán era el que perdió la cabellera con mil máscaras y el que subía con este ballet hombre ok ok Lucas dice saludos chamacos de mi persona y la rudototota saludos mano este ya eso ya puro chisme es total que le den de manotazos como verdaderos luchadores profesionales y no somos chismosos de televisión ajá dice Gabriel Ramírez García ok eh dice Norman ese de azul de su máscara el testigo es otro y los colmillos están más largos ok yo creo que por la nueva imagen no es que ya se ve mejor dice Norman también pero si es que él no es luchador porque porque tiene la frente como el villano y el hombro también pues porque se presentó con Fabi Apache jajaja y con la otra chava como con Lady Shani y con el hijo del tirantes por eso tiene la frente así que feo de veras eh eh dice el Black es que le parece el hermano perdido del canaca no sé que sea eso no era era el indio cacana cacana no canaca cacama 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 tienes razón cacama ajá saludos desde Monterrey eh dice José Villanueva saludos nomás no degraden a cualquier luchador todos son por igual no no todos no no es cierto para nada estoy de acuerdo ajá no soy guerrero saludos el mejor programa de la lucha gracias Douglas Caro Douglas Caro saludos cordiales desde Veracruz saludotes hasta Veracruz Jorge Braulio cuando entrevistan a la leyenda Black Skinner no no saben que lo voy a traer de sparring al Black Neymar para agarrarlo aquí a llavazos al güey a ver como sale Daniel Ramírez saludos ambos desde Ciudad Neza saluditos Trix Isabela saludos chicos que luego me regañan porque dice que no leo sus saludos y si cierto si lo estoy leyendo bueno animal corpse saludos este reina acostar José Luis Jalisco dice es a ver quiénes son ustedes hoy de Zapopan Jalisco ahí está ahí está el letrero mira ahí está el testigo y el tigre ahí está quiénes somos nosotros este ya es que aquí los fui este filtrando dice Carlos los fui filtrando porque unos ya los leí y otros este aquí me los van apareciendo apenas ajá dice Carlos Alberto Hernández Aguilar un ojo al gato y otro al garabato saludos desde San Miguel de Allende pues qué estás haciendo no sé en la mera Guanajuato wow Alberto Ceballos el paganos a la supercroma el Skeller porque ya le está haciendo segunda de que ya lo retó y la chica no que la canción Irving Augusto me puede mandar saludos gracias saluditos Irving Augusto aunque salió en la cadera secreta pero el miércoles los oyes es más hoy miércoles los estás oyendo los estás oyendo en vivo y bueno bueno fue parte de lo que está saliendo y si mira qué chido estamos saliendo ahí ah sí se ve muy padre la verdad está bien chido digo ya salimos hace rato pero está padre es que apenas estamos viendo cómo salió todo ajá bueno ya le puedes apagar ahí entonces nos vamos este mejoró el este HD aquí de Aguatl Vision Simón la empresa más profesional del mundo vámonos vámonos ¿qué tal amigos? hace un par de horas comenzó en redes sociales el rumor del fallecimiento del luchador se nota que este ya fue creo que del viernes o sábado sí hace un momento la noticia fue confirmada este viernes por parte de la promotora de Nuevo Laredo Roxana Cantú así como por familiares cercanos del extrovertido y rudo luchador el irreverente personaje vestido con estrafalario atuendo estilo James Simons integrante de la banda Kiss conocido por su personaje el picudo falleció este 3 de agosto precisamente el día que celebraría su cumpleaños número 51 la razón del deceso del picudo fue a causa de complicaciones de la diabetes la prima del luchador Marisela Peña presidente de AAA confirmaron la noticia la agrupación de los vatos locos en AAA tuvo mucho éxito y fueron los rivales a vencer durante muchos años obtuvo el campeonato nacional atómico y campeonato medio del norte AAA entre otros trofeos en sus inicios el picudo debutó enmascarado siendo el hijo del perro guayo quien le arrebatara la máscara y cabellera años más tarde dio la vida al personaje Devil Rocker respetuosamente nos unimos a la pena que embarga a la familia Hernández cerrada descansa en paz el picudo bueno 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 la verdad es que no no veo así gran cosa como de su trayectoria en AAA en forma individual pero este para la gente que no lo sepa él era el hijo era hijo de este Antonio Hernández el despecto oh entonces por eso era primo de Antonio Peña sí porque él hace cuenta que la mamá del picudo era tía no la mamá del picudo era tía de Antonio Peña era este Antonio Arturo Antonio Hernández cerrada a ver lo sacan lo sacan dice nombre porque ya aparece en Lucha Wiggy como Devil Rocker ajá real name bueno Arturo Hernández errada Arturo Hernández cerrada sí historia del nombre espectro 2000 picudo dice posiblemente también utilizó el personaje de amenaza elegante y Devil Rocker en la familia está el espectro primero luego de sus hermanos el hijo del espectro y el espectro de ultratumba luego como sus primos el espectro junior Antonio Peña con todos sus personajes de Antonio Peña este dice el espectro junior la versión este de los ochentas de los ochentas el mero mero del consejo no ese nunca fue primo y el cadáver de ultratumba dice también su primo no eso no es cierto o sea guerrero de la muerte también dice su primo no tiene nada que ver con ellos ok ok y no está relacionado con el espectro segundo no no menos era Gerardo Tapia el espectro segundo pues si déjame decirles que a este muchacho yo lo conocí y eso de muchacho pues era de mi edad de hecho es un poquito más chico ahí dice mira del sesenta y siete si yo soy del cinco de marzo él era más este chico que yo ajá yo lo conocí este como se llama ahí como se llama en la calle no de circunvalación sino la otra la que va hacia el norte haz de cuenta que llegas a Tlatelolco ajá este la que va a Tepito como se llama esa avenida eh Guerrero este si pero ya se llama de otra forma por allá bueno haz de cuenta que del lado derecho ya estabas viendo muchachas caminando por ahí y luego que no las muchachas son en circunvalación ajá bueno este si sigues por esa avenida antes de llegar a Tepito hay un mercado creo que no me acuerdo si es Martínez de la Torre o algo por el estilo no me crean el asunto es que ahí el espectro Antonio Hernández después de haber sido un grande gloria en el ring etcétera y después de todo lo que le pasó y se tuvo que quitar la máscara él desde antes tenía un negocio ok él vendía pollo ok y tú llegabas ahí al local en ese mercado del maestro Antonio y ahí lo veías que quieres aguayón muslo pierna aguayón desde pollo bueno lo que sea a mí no me gusta el pollo por eso no sé entonces este y bueno unas pláticas tremendas y muy buenas con el señor ok y aquí estaba Antonio Arturo porque es el nombre completo ah ok aquí nada más decía Arturo ajá aquí nada más decía Arturo si es que son este dos este hermanos los que como se llama se dedicaron a la lucha libre los dos primero bajo el nombre del espectro pero luego le dijo Antonio no tú vas a ser el picudo y le puso la máscara que era exactamente igualita a la de Henry Andy Barrow el que era el este conocido el ballet de ahí está mira de The Killer ah donde está no es que ya está como Jane Simmons porque la primera foto que está hasta abajo ya está sin máscara la segunda está enmascarada pero ahora que tiene como la mitad de hooligan y la mitad de este como se llama de la bandera inglesa ajá esa era la máscara de Andy Barrow cuando no traía el maquillaje ok ok porque ya Andy Barrow también se se maquillaba como Jane Simmons sí 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 pues también andaba en ese en ese asunto no de esas genialidades de de Antonio Peña que no les importaba darle la oportunidad a los luchadores sino más bien ponerlos como personajes conocidos o que de plano nadie conociera porque por ejemplo aquí sabes también quién era parte de la cuarteta del picudo de los impiernos rockers sí estaba este el que era la pareja de Pimpinela Escarlata exótico el ay espérame viene 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 el este quién por qué My Flowers ah ya ok estaba My Flowers que era exótico y lo metieron a huevo cuando él era exótico natural o sea pues era es homosexual ah sí y ahora tiene que luchar como Machine tenía que luchar como Machine y no quedaba y otro que también tenía que luchar como Machine lo metieron a fuerza ahí era Enigma ajá en vez de aprovechar pues lo que ellos daban como exóticos Enigma ajá te acuerdas que era como que sacó el nombre del este sí es que me acuerdo que ese salió de la Naucalpan y lo echaba como el cuervo ese es otro ese no es Enigma ese no es Enigma pero ese también es exótico ¿no? este no sé pero bueno es otro bueno es otro rollo el chiste es que pues lastimosamente cae otro este luchador ya llevamos veintitantos no manches sí ya son un montón ahora para cuando sean este los programas de fin de año sí vamos a tener una listota grande este ha sido el año más nefasto para la lucha libre en México bueno el más nefasto ahora sí que nos ha ido de la vil patada y pues lastimosamente por ejemplo yo creo que este asunto de la diabetes dejen de tragar Coca-Cola cabrón ya con eso y ya no compran no compren papitas no desháganse de carbohidratos y ya vivan un chingo de años o sea es que eso es lo malo por ejemplo otros cuates no es el único por ejemplo uno de los espectros el primer espectrito ajá este murió de diabetes acaba de de los que se acaban de fallecer también murió de diabetes ok no me acuerdo ah pues creo que el piratita Morgan sí sí o sea está cabrón oye hay que sacar eso de que murió cada uno de ellos sí vamos a sacar por ejemplo no a ver aquí están expuestos digamos que causa su deceso ajá por ejemplo de quien no se supo fue del arcángel pero voy a tratar de averiguar que fue cuál fue la causa de su deceso ok el daño de Jalisco pues sí la edad ya ya la edad y todo lo este lo relacionado digamos ya tendrá esa edad sí no 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 este el el este cómo se llama el egipcio fíjate que este también es otra incógnita el egipcio sí es cierto ajá que también falleció o sea se han ido pero no Alejandro Rodríguez ¿de qué falleció? tenía cáncer ok tenía el señor tenía cáncer ya tenía rato con ese con ese asunto o sea entraba y salía del hospital entraba y salía entraba y salía de hecho un amigo mío que se llama Yuki Purunga este cómo se llama fue apenas hace dos meses a visitarlo ajá entonces yo le hablé a Alejandro y a su hijo para que me dieran la dirección exactamente de dónde estaba la tienda vayan a ver la tienda no no tengo ya la di ya ya me la pidieron y ya la dimos aquí ajá la vuelvo a dar si ustedes la quieren la verdad es que venden muy buenas máscaras pues sinceramente su hijo el que quedó este Gonzalo muy buena onda entonces este y un buen trabajo también de máscaras este el asunto es que pues ahora sí que toda la familia de Luchística ha sufrido pero con ganas este año tremendo este ahora sí que para Día de Muertos usa la lista vamos a hacer yo creo que dos programas especiales para Día de Muertos sí por ejemplo el otro que se murió el Lancero el Lancero primero sí es cierto el Lancero primero no pues es que el otro día ha estado haciendo la lista porque han sido entre famosos y no tanto pero sí está cañón ya está cañón está cañón o sea esas de que se van de tres en tres luego vino la moda de cuatro en cuatro y ahorita es la moda de diez en diez de quince veinte o sea no han parado o sea no han parado cada dos semanas una semana hay uno que fallece lastimosamente pero pues ni modo ¿cuánto tiempo nos queda? ¿quieres que hagamos algo de los grandes? ¿cómo que qué? a ver ¿qué pasó este viernes? vean qué pasó este viernes el cuatro cuarenta negro casas celebrando su cuarenta aniversario eso me pareció un detallazo ¿no? que este que su mujer eh pues le bailara y junto con las adecanas hay de la lucha libre ¿no? así es de arena méxico a ver dime el nombre de cada una de las enecanas este la de enmedia se llama dadis la caribeña y las otras ay espérame deja saco mi agenda porque de memoria no me la sé es chonita este colondrinita chalupita gotchilita pero la gente si las conoce no te hagas no cuanta que no ya no ya que que ya no ya pasó a ver escríbanos si saben el nombre de una de cana ahorita que ya a mí la única ahorita se me vino fuera y que canse pero ni siquiera está ahí bueno ahí está el negro casas sabes que es lo que más me llama la atención cuarenta años de luchador del negro casas cuarenta años de luchador del negro casas mi pregunta es qué escuela ha sido el negro casas para quienes o sea por ejemplo te pongo uno el hijo del santo mira lo que pasa por ejemplo escuela pues ves que debutaba más o menos al mismo tiempo por eso crecieron con el hijo del santo otro fuerza guerrera fuerza guerrera no es que fuerza guerrera ya tiene más tiempo por eso pero también digamos que parte de la historia del negro casas pasó por el hijo del santo pasó por fuerza guerrera de hecho la historia del negro casas y de fuerza guerrera como fuerza guerrera este nació exactamente al mismo tiempo porque ellos en una función especial no me acuerdo que era si fuera o haya sido de martes ahorita las funciones de martes ya son populares en la arena méxico pero había funciones de martes que no eran así muy populares y ellos fueron los finalistas de la primer eliminatoria para conseguir el primer campeón nacional de peso pluma ok entonces enfrentaron ellos dos ya estamos hablando de historia de que ellos empezaron al mismo tiempo y empezaron como rivales de hecho yo no lo dije yo dijo el negro este como se llama negro casas negro casas él este iba a ver al cachorro gonzález ok al luchar y lo acompañaba y después el cachorro gonzález lo dijo el negro casas al que le parta a su madre si si lo dijo este como se llama se cambió el nombre a fuerza guerrera es una máscara por cierto diseñada y la idea que yo creo que ha sido la más exitosa de ricardo morales oh de ricardo morales candadito candadito de box y lucha ajá y bueno aquí tenemos la celebración de los 40 años de como se llama del negro casas que no estoy diciendo que no lo merezca ni mucho menos sino que es un guate que ni siquiera se hizo en la arena mexico que es del toreo y que yo creo que otro que merece más perdón por su fidelidad o la empresa porque se hizo ahí es el satánico la verdad es que insisto no estoy criticando no digo que no se lo merezca pero yo creo que hay otros que se lo merecen también bueno pues a lo mejor algo hizo que no este que no convenció a la empresa nos quedan 20 segundos bueno pues ya vámonos ni modo ya lo de los grandes maestros será para la próxima semana el próximo lunes porque ya no nos alcanza el programa para nada ya no se había alcanzado esperamos que les haya gustado estuvimos con ustedes ni más ni menos que el tigre mauricio aguacu que te parece si mejor nos vamos con gina montes bailando a ver ahí está ya ve despidiendo todo vámonos bueno yo fui el testigo por esta ocasión que hermosa gina montes y todavía ya de señora se ve bastante bien la señora mis respetos para ella nos vemos en la próxima este vamos a ver qué es lo que pasa si ya no queremos más no con novelas de TV de notas ni de novelas ¿sale? ¿te acuerdas cuando te hacían así en la tele? sí se ve bien chido eso es este ¿cómo se llama? tecnología pura sí man eso fue todo por hoy y que la lucha sea esta fue la tercera caída de esta función pero seguimos en la contienda la próxima semana vamos las capuchas vamos las capuchas bajo las capuchas bajo las capuchas